0 por 0, inmediatamente en la segunda parte se adelantaron en el marcador. Profesor, buenas noches y felicitaciones, proyectos, honorables. Hola, qué tal, buenas noches. Bueno, contentos por los tres puntos porque era el objetivo que teníamos claro desde el principio, sabiendo que jugábamos como locales y sabíamos del partido que nos íbamos a encontrar a partir del planteamiento rival. Pero en el primer tiempo pudimos haber hecho algo mejor, que era, en nuestras posiciones largas, tener un poquito más de precisión en los pases porque tuvimos demasiadas pérdidas en zonas que no queríamos perder, sobre todo porque el rival estaba buscando eso, ¿no? Replay intensivos y a partir de ahí poder aparecer a la espalda de la última línea con contras rápidas. Sobre todo, ahí nos costó un poco interpretar eso, elegir el pase, el pase que nos dice la progresión. En algunos momentos no lo interpretamos bien y luego nos quedamos un poquito largos y sufrimos algunas situaciones de contra en el primer tiempo que podíamos haber evitado con alguna falta táctica que nos hubiera permitido organizarnos mejor. A través de los cambios, el segundo tiempo que tuvimos un poquito más de control, sobre todo en zonas laterales, con intervención mejor no tan directa de los extremos, pero sí permitiendo que esas fijaciones a los laterales rivales nos permitiesen a la gente de dentro, con Dixon, Sebastián y Pancho y luego con Alexis, tener capacidad de explorar esos espacios que estaban por dentro. También quiero felicitar al rival, porque del fin hizo un partido muy competido, nos lo puso muy difícil, pero subimos a cara del partido delante, saliendo de, como bien dices, de las dos victorias primeras que teníamos en la liga, queríamos sumar estos tres puntos que consideramos muy importantes, ganar solidez, queremos todavía encontrar que el rival no nos haga ocasiones de gol, lo encontramos en la primera jornada, y hoy, bueno, conseguimos esa oportunidad cero que también nos da tranquilidad, a pesar de que el rival llegó en algunas ocasiones al área con peligro, pero yo creo que también fue más por errores en el pase en campo contra el nuestro, que al final propiciaba que el rival se encontrase cómodo en nuestras pérdidas y buscando cuento ataques directos. Siguiente pregunta, Javier Ruiz, Radio Sucre. Gracias, Michael, buenas noches, profesor. Profe, viendo el desenvolvimiento de su equipo, veo que le está dando también otra idea a Romario Caicedo, que no solamente gana las líneas o los costados, veo que está haciendo muchos juegos por interior, es otra de las alternativas que inclusive por eso llegó el gol también ahí del equipo millonario, un pase que tuvo combinado con Sebastián Rodríguez, y él también aprovechó para dar a Facundo Barcelo. Y rápidamente también con Ángel Gracia, ¿qué pasó, profe? Porque lo vimos que terminó también extenuado. Esas dos preguntas, profe. Bueno, respecto a la segunda pregunta, primero Ángel terminó cansado, evaluamos el cambio, él quería continuar, lo veíamos bien, sobre todo porque la exigencia en el primer tiempo, en el lado derecho de ellos, como decía, teníamos algunas pérdidas en campo contrario, y el rival cuando nos superaba el primer bloque de presión, había mucho espacio de la espalda, y obligaba a los laterales a hacer recorridos muy largos, lo que permitía al rival girarnos, y nosotros tener un desgaste importante en esas distancias de 30, 40 metros, donde al final tuvieron que exigirse mucho para frenar a sus extremos. Creo que también parte de eso, de la exigencia que él tuvo, con los extremos rivales, donde le picaban el espacio, y él tenía que hacer distancias muy largas, y tuvo una gran capacidad, sobre todo por su experiencia, jugador con mucha experiencia, que supo manejar bien los últimos minutos, Salen se limitó más a defender que atacar, sobre todo a partir de tener a cabezas en banda fresco, no teníamos esa necesidad de que se fuese al ataque tanto, pero sí que defendiese como primera función, y Romario también, no solo hablamos de la faceta ofensiva, de la interpretación de los pasillos interiores, para combinar, asociarse con los jugadores de dentro, con Sebas, con Pancho, perfilarse bien para generar sus primeros contos hacia adelante, es un jugador que está dando muchos pases de gol, que también es vital para nuestra forma de atacar, y también destacar la función defensiva, los fundamentos defensivos, creo que también ha dado un paso adelante, ha mejorado mucho los unos contra uno, ha mejorado el duelo de los aéreos, el juego de cabeza, es un jugador que por su zona defiende muy bien, y creo que no solo nos aporta en la faceta ofensiva, sino en la defensiva, y creemos que todavía tiene un chico que cada día se entrena mejor, que quiere mejorar, que quiere seguir aprendiendo, y eso es, bueno, la verdad que es elogiable a la edad que tiene, que es un chico joven, pero con mucha experiencia, y todavía quiere mejorar, que va a aprender y eso para nosotros es fundamental. Siguiente pregunta, Brian Cornejo, Radio Huancabirca. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para usted, felicitarlo por los nueve puntos que ha conseguido, y la pregunta va por dos jugadores que ingresaron en el plano titular, el primero Brian Sánchez para el sector de Derecho, generalmente comenzaba con Brian Carabalí y Romario Caicedo, que terminaron siendo esa variante que tal vez le dio un juego distinto en el segundo tiempo. ¿Por qué fue el ingreso de Brian Sánchez? ¿O qué fue lo que usted trataba de obtener teniendo a inicial, o en los primeros minutos a Brian, sobre Brian Sánchez, sobre Brian Carabalí? Gracias. Bueno, no es que hicieran un mal partido en el primer tiempo, pero teníamos un plan a ejecutar, y no lo interpretaron bien en el primer tiempo, y decidimos que no estaban ayudando al equipo, ni Brian ni Joao, por eso decidimos hacer doble cambio en bandas, porque precisamente la jugada del gol viene a partir de un funcionamiento ofensivo que buscábamos para poder fijar sus laterales y poder aparecer por dentro de sus interiores, y Joao y Sánchez en el primer tiempo no lo interpretaron así, iban a zonas que no debían de ir, y a partir de esos movimientos decidimos que no podían continuar, porque no estaban llevando a cabo el plan de juego que teníamos estipulado en el primer tiempo. Última pregunta, Andrés Tawana, La Radio Redonda. Mis impresiones sobre este compromiso es que vimos a un MLE que, por supuesto, a diferencia del 2020, ha tenido una mejoría, sobre todo en el manejo de los resultados. Estos partidos, normalmente en el 2020 se le complicaba bastante, profe, y justamente entre semana conversábamos de eso, en el polideportivo que usted mencionaba, que había algunas diferencias marcadas en cuanto al año pasado y este, que este tal vez era un poco más normal, ya no tenía las adversidades que usted tenía en el 2020 para entrenar al equipo, y que eso había que sacarle provecho, y una de esas muestras es la buena racha de Facundo Barceló. ¿Es así, profe, la diferencia marcada que se muestra tanto en el 2020 como en el 2021? No, de verdad, al final la gran diferencia es que hemos empezado a mejorar nuestro nivel competitivo del colectivo, ¿no? Creo que en el año pasado, sobre todo en las últimas diez fechas, hubo muchos partidos que ganábamos por una diferencia de dos y tres goles de ventaja, lo que te permitía mantener la tranquilidad en el terreno del juego, y los partidos que se venían apretados, por momentos, sufríamos, ¿no? Creo que el equipo ha empezado a entender cómo jugar cada partido, cómo jugar dentro de cada encuentro, cada fase del partido, como digo, cómo comportarse. Respecto al año pasado, sí que es cierto que el equipo cuando tiene que hacer goles lo hace, cuando tiene que defender también lo está haciendo con mucha autoridad, y eso nos permite ser un equipo más competitivo. Como digo, la victoria creo que es el ejemplo de un equipo comprometido, un equipo que se esfuerza, que el bien colectivo está por encima de las individualidades, y ese nivel competitivo, como digo anteriormente, es lo que nos ha hecho interpretar mejor las partes del partido. Queremos todavía mejorar, porque hay dos pasos del encuentro de hoy que no hemos tenido a lo mejor esa pausa o esa precisión para poder desordenar al rival, y que habíamos sido en precipitaciones que hacían que el rival se encontrase cómodo para correr. Es algo que tenemos que mejorar, pero creo que el equipo hizo un partido muy serio, como hicimos en el último tiempo, donde el rival a partir de ese primer gol nuestro se volcó al ataque, nos dejó más espacios para correr, interpretamos que a lo mejor ya no íbamos a hacer ataques tan largos, sino a lo mejor contraatacar más a la espalda de los laterales, y sobre todo, a partir de esos cambios que hizo el fin, defendernos de los balones directos, de coger las segundas jugadas, de a partir de esas transiciones controlar el juego, creo que el equipo lo interpretó bien, y bueno, ahora ya a descansar, a recuperarnos, y a pensar en el partido del jueves, que es otro partido fundamental para nosotros. Listo, agradecemos la intervención de parte del director técnico del Club Sport MLX, Ismael Rascalvo, y a todos los presentes. Muchas gracias.